Buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos al show de Davidito Loco. Hoy temprano, 8 menos 10, a las 5 se despertó Noel pidiendo, por favor, algo de comida. Se había dormido a las 10 después de comer y se despertó a las 5. Pero bueno, siempre se están despertando bien temprano, mis niñas. Caminando por la playa, 7 y media de la mañana, hermoso, es impresionante, esto es muy lindo, realmente. Uno disfruta mucho, esto a punto de salir a correr. Y con las gaviotas de fondo, grabamos y comenzamos este show de Davidito Loco, haciendo el proyecto del podcast. Ayer estuve viendo varias cosas, varios productos, hay algunas cosas que me están volviendo loco, otras que no. Por empezar, compramos un carrito, ahora no me acuerdo el nombre. Un carrito, sí, un carrito para bebé Noel, tiene 2 años y 4 meses. Nina, actualmente, podría caminar, pero siempre tira a pedir carrito, con 5 años, porque le manda ese carrito. Tengo un carrito muy bueno que compré cuando nació Noel. Pero bastante armatoste, demasiado bueno. Un Queenie, no sé si conocen la marca, que compré cuando nací a Noel, en Argentina, muy bueno. El anterior de Nina era un Graco, que me había comprado acá antes que ella nazca. Y la verdad que nunca me salió bueno, lo había comprado de oferta, creo que 120 dólares. Pero ayer me compré uno que no me acuerdo el nombre, como les dije, después voy a poner la marca. Pero que es espectacular, y lo que no pensaba que me iba a comprar, porque me salió mucho dinero. Lo compré ayer, porque siempre piden las dos algo, pero es un carrito que se hace con apretar un botón chiquito como una valija. Perdón, más chiquito que una valija, porque entra una valija de mano de las chicas. ¿Entienden? Es genial, señores, es genial, es lo que hubiera buscado toda la vida. Así que los compré, dura hasta 6, puede aguantar hasta años de 6 años, más que nada va a ir para Noel. Pero seguiré usando el Queenie y este, porque siempre las dos piden carrito, una por competencia de la otra. Es más, el Queenie tiene atrás una plataforma, que le compré este año en febrero, para que Nina vaya parada. Y muchas veces se da que Nina dice que tiene sueño, tiene sueño y quiere ir sentada en el Queenie y Noel va parada atrás en la plataforma. El mundo al revés, ¿vieron? Pero es muy loco. Y eso es porque Noel quiere cada cosa que tiene Nina. Es así. Nina agarró el iPad roja, Noel quiere la roja cuando generalmente usa la roja. Entonces hago hacerle a Nina agarrar lo que no quiere, para que la hermana lo quiera, así ella pueda agarrar lo que quiere. Cosa de la vida, pero eso es lo que me compré. Y de estas cosas se trata a veces uno venir a Estados Unidos o a otros países donde hay cosas más accesibles que en tu país. Lo pagué a mitad de precio, lo que sale en Buenos Aires. Así que me topé con el carrito y me lo compré cuando no estaba planificado hacerlo. Lo que sí planifiqué en el día de ayer fue comprármela GoPro. Antes de comprármela me compré el kit de accesorios y luego me fui corriendo a comprarla. ¿Qué sucedió? En el Best Buy no había Best Buy Mobile. Me parece que los habían cerrado, algo había escuchado ya. En el Sogras, yo opino, donde estaba había dos Best Buy Mobile, ahora no hay más. Así que conclusión, no compré. No compré la GoPro, fui a Target, que está en el Sogras. Tampoco tenía la GoPro que buscaba. No la compré. Y a medida que no la compré, tenía la duda si me la compraba o no. Christian Olsen me mostró sus virtudes y estoy de acuerdo con lo que él me decía. Le estoy muy agradecido. Pero dije, bueno, me parece que no la voy a comprar. ¿Qué sucedió? Me había comprado un kit que él me había recomendado por Amazon. Y dije, bueno, me voy a tener que meter el kit en el traste. Un kit bastante bueno con muchas cosas. Cuando decido no comprármela, estoy sentado en el Starbucks y veo que el kit había sido declinado el pago. No lo había tomado. Entonces con todos los otros pagos no hubo ningún problema. Con este no lo había tomado. Así que, oh casualidad. Entonces la GoPro no tendría que ser. No tiene que ser. Y así fue como liberé ya la reserva presupuestaria para la GoPro para otras cosas. Estoy atrás de un tocadisco Crossley. Aunque muchos me dicen que arruina el disco. Y es verdad. Puede ser que así sea. Son muy económicos. Pero puede ser que así sea. Pero era una de mis ideas llevarme un tocadisco y comprarme 3 o 4 discos. Aquí el Crossley puede ser uno de ellos. Y si no, también estoy atrás. Estoy hablando de cosas mucho más económicas. El Crossley sale 60 dólares que la GoPro. Y también lo que puede ser que me sebe un poquito es una consola. Pueden seguir por arroba virusmac y también en la visita loco. Perdón, estaba tomando un poco de café. Le puse demasiado con ella. La Nintendo NES. La clásica. No sé por qué me seba. Para comprarle sale 60 dólares. Puse una foto de la historia de otra que le hace la competencia. Pero en realidad es sin marca. Está en un stand del sogra. Trae 60 juegos. Sale 60 dólares. Y trae por ejemplo el Pac-Man. Creo que la NES no lo trae. Es igual. Es idéntica. Pero por marca me da más respaldo comprarme la Nintendo NES. Para ponérsela a las chicas. Y para que vean un poco lo que eran los clásicos. Y juegos que yo, por ejemplo, no tuve. Tengo la Nintendo Switch. Estoy enamorado de la Nintendo Switch. No la traje. La Nintendo Switch. No la traje. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a poder jugar nada con la Nintendo Switch. Y es así. Es más, me traje el iPad Pro para trabajar, escribir con ella. Porque me gusta escribir. Ustedes lo saben. Tengo un blog, virusmac.com, que hace mucho que no escribo. Pero no lo usé. Y prácticamente no usé la computadora, la MacBook Pro, que también me traje. ¿Por qué no usé la MacBook Pro? ¿Por qué la traje? ¿Por qué no lo usé? Bueno, lo usé para los dos días de las presentaciones. Lo usé para algunas cuestiones laborales. Pero, bueno, tenés que ir para usarla. Sí tengo que decir una mala. T-Mobile. T-Mobile es excelente. Hace cinco años ya que compré un chip de T-Mobile. Y me compro el internacional para poder llamar, y más esta vez a la empresa. Sin ningún problema. Y no me están dando las llamadas gratis a números fijos de línea de Buenos Aires. La cosa es que fui ayer a T-Mobile, estuve creo que 50 minutos. No sé si esto ya lo conté. Si ya lo conté, pido disculpas. Y me dijeron que estaba bien. Que a mí me habían hecho bien el contrato. Que me tenía que estar funcionando. Llamaron a T-Mobile y le dijeron, de nuestro lado está todo bien. Entonces que vaya al local no lo había comprado para que me hagan un crédito. La primera vez que me pasa, me hicieron perder mucho tiempo. Ya dentro de tres días me voy. Así que no me sirve. Me estoy arreglando con FaceTime Audio. Porque el 4G me anda perfecto. Pero mal. Fallaste, T-Mobile en el stand. La verdad, un desastre. Justo lo necesitaba. Así que bueno, señores. Ahí voy por la Ness o el Crossley. O las dos cosas. ¿Sí? Porque salen 60 dólares cada uno. Estoy muy cebado por lo de la Ness. Quizás hoy sí la veo. Quizás haga la inversión de ella. No sé dónde. Porque como les dije. No ver. Un Target o un T-Mobile. Cerca. No. Un Target o un Best Buy Mobile. A donde vaya. No creo que la compre. Tengo que ir específicamente a un Target o a un Best Mobile. A un Best Buy porque ahí fue donde la vi. Los dejo con este sol que me está pegando de frente. Me voy a ir a correr. Muy contento de hablar con ustedes. Síganme en Instagram. Voy a ir poniendo historias. Tanto de lo que sucede acá como videos. En arroba.bazmack y arroba.davisitoloco. Mucho del viaje arroba.davisitoloco. Y lo que es más tecnológico. Robo.bazmack. O en ambas dos. Porque ayer puse. En los dos puse las historias. De la Nessie y el Crossley. Depende de lo que compre. Ahí pondré. Vi por ejemplo en Best Buy. El disco por 20 dólares de la banda de sonido de Stranger Things. Toda música de los 80. Muy bueno. Bueno van a ver el video ahí. ¿Cómo es? El video lo pueden ver en Instagram. Arroba.bazmack. Chau gente. Nos estamos escuchando en el día de mañana. Adiós.